Inició una relación con Rodrigo Capuchino Hernández a mediados de noviembre del 2013 y la finiquito en marzo del 2014. Señala que al principio todo era amor, pero después... Yo fui víctima de golpes y violaciones por parte de él durante el transcurso de la relación. Asegura que una razón muy poderosa le impidió denunciar. Por miedo a ser agredida por parte de él y que mi familia recibiera algún tipo de agresión también por parte de él. Él porta arma. El 18 de diciembre soy víctima de violación una vez más por parte de él. Soy víctima de golpes, de amenazas en contra de mi familia. Finalmente se decidió a denunciar, pero unos días después... El día 13 de enero del 2015, él se introduce a mi casa, intenta romper un vidrio para meterse y la policía lo agarró en flagrancia. Solicitó que se integrara esa denuncia de allanamiento de morada a la de violación y así se hizo. Pero no encuentran, pues no lo encuentran culpable y lo dejan en libertad. Desde entonces perdió la tranquilidad. Temo que en cualquier momento que él se aloque vaya a venir a agredirnos nuevamente, vaya a portar su arma, vaya a matarnos en un momento dado. Yo quiero que lo detengan. Para quien corresponda, Rubén Monro.